Vienen un segundo. A tomar por el culo. Este es el tuit. Hoy te toca dar regalos de TNT bíceps flexionado. Y vayadlo. Suerte en la purga. Un abrazo de Nina. Grande Ampere. Un saludo desde Ciudad Real. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Macho, muchas gracias que sea DJ Mario, tío, la verdad. O sea, mira que me ha jodido, eh. Pero... ¡Ay! 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 ¡Ay!